Muy buena gente y bienvenidos a un día más a un rato de Xulato y aquí vamos con las aventuras de Aloy en Horizonte Zero Dawn matando a unos aulios mecánicos, descubriendo lo que pasó en las guerras anteriores recordaros que estos son los estantos del canal morado donde podéis seguirnos, abajo está en la descripción y ahora sin más dilación de otro vídeo ya disfrutarlo ¡Hasta ahora! Bueno, venga, vamos a por ellos A ver aquí ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¡Ah! 5% de sigilos, vale Pues ya empezamos a jugar el otro día Siete Nueve, siete, ocho y cinco la corrupción Nueve, ocho y... Este fuera Cinco, siete y cinco Este fuera Diecisiete y siete fuera Veinticinco, dieciséis No, pero esta resistencia a mi Resistencia al fuego De esa, veinticinco Creo que me pasó Pero he notado alguno que no es el día 9% de manejo Diez, doce, quince Diecisiete, veintiuno de manejo Y un lodo Veamos a defenderse Dice la corrupción Veinticinco, veinticinueve y ocho la extracción Cinco, siete Dice, veinticinco Como que no han visto? 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 ¡guachi! ¡hijo de puta! no te había visto ¡hijo de puta! ¡sí! ¡hijo de puta! ¡oh facts! ¡ohTH congratulate 47!! ское grande Esto he parado A ver ahora para que estos no salgan corriendo Y esto Tu que? querias atacarme no cabron? He visto las ideas Ah bueno Ahí la... La... La hoguera de ahí La hoguera de ahí La hoguera de ahí La hoguera de ahí N Robert La hoguera de allá La hoguera de ahí Sinэ aension La hoguera de ahí La aguera de ahí El game el mar La hoguera de ahí Estamos en territorio de rapaces Pues esos atacan desde el aire Y muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando y te vas a ver Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descanso o duemente algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto No sé que los pilles antes Tendremos que luchar Me encantan las acuerdas Tendremos que ganas ¡Dios! que se lo habían jugado hace un momento que hemos subido de nivel A ver, vamos a subir de nivel, tenemos dos puntos de habilidad, no necesitamos el condominio, esto no me va a regalar nada, cabrón, hijo de puta, que hijo de puta. Arriego la vida para salvarlo y no me regala nada. Este debe de ser el campamento Banuk del que me habló Vilgon. ¿Qué les habrá pasado a los demás mercenarios que en vidas máquinas son dóciles? Es como si ya estuvieran anuladas. Como mola, ¿eh? Una chica mejora. Debe de ser muy dura para aventurarse sola fuera de su territorio. ¿Eso es algún problema? ¿Quieres que te demuestre la dura que soy? Te reviento la cabeza, vamos A ver tú, ¿qué me vendes? Aparte Es que cada vez venden más mierda Esta zona de aquí en vez de ir a mejor Ha ido peor Anda, dame mi caja de muestras gratuita, gracias Hijo de puta Tiene un demoledor a su A sus órdenes Chamán ¿También quieres entender a las máquinas de por aquí? Sí, Nora Y dedico mi tiempo a estudiarlas Entre tú, yo y los espíritus Agradezco la paz Y no solo las máquinas Hay muchos cambios en Banur Los cazadores y los chamanes Discuten sin parar ¿Sobre qué? Cómo afrontar un mundo más duro Los cazadores No quieren que las cosas vuelvan a ser como eran Y los chamanes Cada vez podemos explicar menos cosas Ahora hay muchos exiliados Enviados a vagar Aquí Nadie discute Así que Agradezco el misterio Buen viaje Estás puto loco, lo sabes, ¿verdad? Saludos, Nora Me llamo Tikuk Chaman Jamás Había visto nada igual Aquí la luz azul es fuerte Mi gente ha viajado lejos Desde las cumbres de Banur Para experimentarla ellos mismos ¿La luz azul? La luz espiritual de las máquinas Está a nuestro alrededor Sobre todos nosotros Así es como solía ser Antes de que se enfadaran Me han hablado de la locura Pero No creí que las máquinas pudieran calmarse así ¿Qué tiene este sitio? No lo sabemos Cantamos Y escuchamos Los cantos de las máquinas ¿Las máquinas os cantan? Cantan entre sí Eres cazadora Las habrás oído Sus comuniones E himnos Sus gritos y llamadas No estamos hechos para entenderlas Pero los chamanes lo intentamos ¿Cuál fue la canción Que las enfureció Y las volvió malas? ¿Qué canción las calma? ¿Resuena en el aire en este lugar Y no podemos oírla? ¿Cómo sanar el mundo De las máquinas? ¿Qué hay del gran duñón? Una tormenta me trajo a este sitio Primero pensé que el ruido Era el viento Golpeando la cara helada De la montaña Pero no Era el canto del atronador Lo encontré agachado Sin moverse Y me refugié bajo él Cuando la tormenta pasó Dejó de cantar Quizá el espíritu Abandonó su carcasa O quizá Está dormido Y permanece allí Así que no lo hemos saqueado Y despiezado Lo tratamos con el cuidado Que merece Tikuk ¿Han llegado otros forasteros Por aquí recientemente? Algunos Oseran Sí Estaban convencidos De que las máquinas fallaban Como si las máquinas Fueron dispositivos estropeados Bueno Así es como los Oseran Ven el mundo, ¿no? Comimos juntos Y cuando vieron Que no había nada Que pudieran explicar Se fueron con la luz del norte ¿Te importa si Miro un poco más, Tikuk? Habla Comercia Escucha Eres bienvenida Aquí nadie te hará daño Así que los Banuk No son muy responsables Este lugar tiene algo especial No pueden verlo Pero quizá mi foco sí Todo listo para la caza Bueno Vamos a ir Haciendo una pausa Y a la última Vamos Buenos Fritz A esta hora Chau 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 ¡Gracias!